Primero vamos a empezar, lo voy a presentar para que abra el evento. Quien quiera grabar, ya tiene la autorización para grabar. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Vale. Bueno, pues les presento a Marco de la O, actor, y nos va a hablar un poquito referente a este próximo evento en Tequila, Jalisco, el cual es a beneficio. ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿cómo están todos? Pero muy bien. Pues mira, este evento se llama Reactivando con Tequila. Es un evento, pues, que va a conjugar y a congregar a ciertas personalidades del sector tequilero, de empresarios, de otros rublos, y actores, productores. ¿En qué conlleva todo esto? Pues vamos a hacer un evento en el que vamos a participar todos nosotros para poder llevar un proyecto. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto de televisión. Ese proyecto, pues, lo quiero llevar a un empresario para ver si podemos sacarlo adelante. Y se lo voy a llevar, va a haber una rumba roja, va a haber un evento, obviamente, con las medidas de seguridad. Y a todo esto, vamos a hacer un... Ese evento va a ser a beneficio también de la Cruz Roja, de Tequila, en este momento, porque por este momento va a ser nada más la de Tequila. Hemos pensado que es la gente que va a estar más... Ha estado más vulnerable. Son los que han estado en primera fila de esta batalla contra el COVID. Y queremos darles un homenaje a doctores, enfermeros, enfermeras, a todos ellos, para que sepan que estamos con ellos. Va a haber una página... Hay una página de Facebook, de Instagram, que se llama Reactivando con Tequila. Esta página pueden entrar, va a haber una cuenta bancaria donde pueden aportar lo que quieran, lo que puedan, para la Cruz Roja. Y, bueno, el evento, a final de cuentas, se llama Reactivando. Vamos a reactivarnos todos. Una de las cosas más afectadas ha sido, pues, la industria de televisión, y del cine, y del teatro. Entonces, vamos a tratar de reactivarnos. Vamos a tratar de buscar empresarios que puedan aportar para nuevos proyectos. Y, como lo comentaba Ángel, hemos estado trabajando en estos días en una producción donde he visto que muchos camarógrafos, vestuarios, también de microfonistas, etcétera, no han tenido trabajo tampoco en mucho tiempo. Entonces, si podemos aportar, vamos a reactivarnos todos, vamos a darle un empujón a México y a la industria, y a la pide paso a la Cruz Roja. Es un poquito el tema. Está un poquito raro, yo lo sé. Pero es empresarios que quieran aportar para apoyarnos a nosotros, apoyarnos a nosotros mismos, y de paso a la Cruz Roja. En primera fila, ¿gustas preguntar? Sí, buenas tardes, Marco. Hola, ¿cómo estás? Soy Popo Naranjo. Soy Popo Naranjo, de primera fila Colima. Bien, antes que nada, felicitarte por participar en esta labor altruista. Y, pues bueno, para ti como actor internacional, que representa participar en este tipo de causas sociales, en este caso, a favor y en pro, al personal de la Cruz Roja, de Tequila Jalisco. Y sí, por favor, ya que me respondas, nos puedes mandar un saludo para en primera fila Colima, por favor. Claro que sí. Mira, la verdad es que no es la primera vez. No me gusta hacer, alardear de este tipo de ayuda. No me gusta. Cuando uno se hace la ayuda, la hace mi corazón. Yo la siempre la he hecho de lo más profundo de mi ser para poder ayudar a la gente. En esta ocasión se hace un poquito más visual, más visible, perdón. ¿Por qué? Porque hay que invitar a la gente a que aporte. Porque yo solo no puedo. Porque no puedo en un sector de la población nada más ayudar. Creo que esto es de todos, porque todas las personas de la Cruz Roja nos atienden a todos los mexicanos, no nada más a mí. Y por eso me atrevo a ponerlo en la prensa para que la gente aporte. Pero normalmente no lo hago. Normalmente no lo hago. Simplemente si hay alguien enfermo de cáncer y me pide un video y me pide visitarlo, lo hago. O si piden, no sé, alguna despensa, pues lo hago. Pero no se trata de que yo todo el día o todo el tiempo esté haciéndolo. Entonces, lo hago por mi México, porque amo mi patria, amo mi país. Y creo que podemos juntos reactivar. Ahora, significa que todos nos pongamos las pilas. Ya nos dimos cuenta que solos no lo hacemos, ¿eh? Solos ya en nuestra casa no lo hacemos. Entonces, si tú tienes una zapatería y conoces a alguien que vende camisas, pues júntate con él, hagan unas promociones o hagan algo juntos para reactivar la economía. Y de eso se trata, para que el día de mañana este evento reactivando con tequila, pues se llame reactivando con México o reactivando con Colima, o no sé, donde estemos. Ah, y otra. Pues quiero mandar un saludo. ¿Qué tal? Soy Marco de Lago. Quiero mandar un saludo a En Primera Fila. Hasta Colima. Besos y abrazos. Gracias. Archivo Digital. ¿Quieres preguntar algo? Marco, ¿nos puedes platicar sobre este evento de reactivando con tequila para la gente que nos está viendo en Archivo Digital? Sí, claro. Mira, esto es un evento que va a conjugar a varias personalidades, tanto del medio del espectáculo como empresarios tequileros que vamos a estar allá y productores para poder hacer nuevos proyectos. Ha sido golpeado este sector de la población, que es, bueno, todos hemos sido golpeados, pero la televisión, el cine ha sido durísimo porque no hay trabajo y no hay proyectos por la misma pandemia. Entonces, justamente vamos a ofrecer nuevos proyectos a los inversionistas para que nos aporten, pues, un beneficio para poder crearlas. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener el contacto directo y a explicarles a ellos de los nuevos proyectos. Por ejemplo, yo tengo un nuevo proyecto. Voy con el empresario y le digo, tengo este proyecto para que, esta serie. Ah, perfecto, me gusta. O sea, yo tengo el productor enfrente y todos juntos sin intermediarios. Mucho más rápido, mucho más preciso. Y de paso, en este evento que va a haber una forma roja, y va a haber todo un evento grande, la gente va a poder ayudar a la Cruz Roja del sector de tequila. Esto por el momento solamente es el tequila porque el evento se hace en tequila Jalisco con muchos tequileros que quieren aportar y quieren ayudar a la industria. Y si de paso podemos reactivar también la economía de los de la Cruz Roja, que son los más afectados porque están directamente con la enfermedad y enfermeros, doctores, enfermeras, doctoras, etcétera, pues podemos ayudar, ¿no? De eso se trata este evento. Pueden entrar a la página de Facebook, Instagram, que se llama Reactivando con Tequila. Ahí pueden encontrar toda la información y la cuenta bancaria de la Cruz Roja. Nosotros no tenemos nada que ver. Yo no quiero decir ni la cuenta porque no vienen a pensar que yo estoy haciendo mal uso del dinero ni nada por el estilo. Esto va directamente a ellos. Yo no, yo simplemente estoy aquí para apoyarlos. Ok, muchas gracias. Y pues como sabemos, han sido afectados tanto los actores, los de maquillaje, las productores, o sea, todo el mundo del cine, sí, se ha tenido su pausa y sí se ha habido afectada, ¿eh, Marco? Sí, yo... Perdón, qué pena que tenga que interrumpir. Fíjate que estaba yo en un proyecto en enero, eh, falsa identidad 2, estaba yo en marzo, se tuvo que suspender, se suspendió y tenía una incertidumbre, incertidumbre, si íbamos a regresar o no. Entonces, de repente nos dijeron, se va a cancelar todo, ya no va a haber nada, hasta nuevo aviso. Regresamos en julio y sí regresamos en julio. Terminamos la serie en septiembre, pero preguntamos cuántas series se reactivaron, se reactivaron dos. Que creo que fue la Luis Miguel y la falsa identidad. Entonces, ahorita ya se reactivaron más, pero ¿sabes cuánta gente directa e indirectamente vive de esta industria? Muchísima, muchísima. Son miles, son, de verdad, son miles y miles de personas que viven de este trabajo, directa e indirectamente. Entonces, este reactivando con tequila justamente es para poder, si tú tienes un proyecto, si tú tienes un guión, si tienes algo, un dinero que quieres invertir en televisión, puedes ir allá o inscribirte o ir a tequila y contactarnos, contactar a la gente y decir, oye, tengo esta propuesta, no es nada más para actores, es para gente creativa que quiera, que quiera que su proyecto, su producto salga al aire, ¿no? Sí, 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 también, sin dejar de mencionar que son más de 50 emprendedores los que van a estar invitados, no sé si nos puedas platicar de rapidito entre algunos los que van a estar para que la gente también sepa y pues sea más llamativo, ¿no? también este evento. Bueno, de actores que yo sepa va a estar a Salvador Cervoni, Ángel Ramones, bueno, otros más, yo no soy organizador, yo además soy, este, la cara de este evento, pero, pero va a haber muchos actores, ojalá, en la página pueden entrar y ver todas las personalidades y todos los, la gente que va a estar ahí en esta plataforma roja, la van a poder ver en vivo, ¿eh? la van a poder ver en vivo el 24 de octubre en Facebook e Instagram, la pueden ver en vivo y ahí pueden disfrutar o pueden ver también quién va a estar en la plataforma roja o qué productores o qué empresarios, ahí van a tener toda la información para que no se me vaya ninguno y yo no la voy a recargar. Muchísimas gracias, Marco, una disculpa con los medios, pero tiene llamado ahorita a la una y media, de hecho ya se me va corriendo. si quiere, si quiere, écheme una o dos, tú pasa nada, aguanta. A ver, si tienes por ahí Sergio, no sé si tengas alguna pregunta o Ángeles Ábalos de Contexto Colima. Marco, hola, buenas tardes, saludos desde Colima. Este, preguntarte, va de la mano con lo de, que acabas de mencionar, eliminaron esta semana 109 fideicomisos, de esos incluyen los del cine y teatro, que en plena pandemia, porque, o sea, sí estaban muy afectados por esto. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Pues, no quisiera ni opinar, pero bueno, te lo voy a decir, creo que es complicado, yo siempre lo he dicho, un país que no, no invierte en educación y en cultura, está destinado a cometer los mismos errores toda la vida. Siempre lo he dicho y creo que lo hemos visto, todos los países, todo, todo lo que hemos vivido durante 80 años, esos 80 años sin educación, sin cultura, nos han llevado hasta donde estamos, a un país roto, corrupto, un país que no tiene llenadera y solamente quiere llenar las arcas de su bienestar. Entonces, ahí es un problema grande porque si tú no inviertes en cultura o en educación, vas a crear jóvenes sin un talento, vas a crear jóvenes sin visión en el futuro y ahí se vuelve un problema grandísimo. Entonces, si ellos no hacen nada, pues reactivémonos nosotros, reactivémonos a nuestra población y a nuestra gente con eventos como estos y si yo puedo con mi cara animar a 3, 4, 10, 20, 100 personas para que aporten a cierto sector de la población, lo hago con mucho gusto, pero me da pena que pase estas cosas. Muchas gracias, Marco, por responder la pregunta. Es un tema un poquito complicado y difícil. Sí, pero creo que la solución es exigir educación porque en educación no vamos a ir a ningún lado, no hay futuro. Gracias, Marco. Buena tarde. Gustavo, última pregunta. Gustavo, de hecho, sí puedes poner tu audio. Gustavo, Gustavo. Creo que no. ¿Alguien? Última pregunta, por favor. A ver, Archivo Digital. Rogelio Rubio, Archivo Digital. Marco, pues algo muy importante que comentarle a la gente que también la forma de apoyar al cine, pues es ir a ver ahorita las películas que están en el cine y pues como sabemos el 30% es el reducido en las salas. ¿De qué otra forma podemos apoyarlos a ustedes, Marco, tanto a los autores? Es un tema complicado el cine, el teatro en este momento. No te puedo decir ve, no te puedo decir ve y arriesgate o arriesgue a tu familia. No, no, no sería yo quien para decirte hazlo. Por supuesto que beneficia que la gente vaya al cine o al teatro a ver, a vernos porque así se reactiva la economía. No sé si sea el momento desconozco la situación. Me dicen que estoy en semáforo naranja todavía. La gente está en semáforo verde aquí. Entonces no entiendo, yo no entiendo lo que sucede y quisiera entender para decirte vayan al cine, vayan al teatro, apoyen y no me atrevo. No me atrevo porque no sé si me dicen la verdad, si realmente estoy en un semáforo naranja o estoy en verde, ya me hago bolas, no lo sé. No quisiera que ser irresponsable. Creo que hay momentos para todo. La única forma de apoyarnos es creando eventos como estos para poder hacer un, seguir trabajando. Yo, por ejemplo, te puedo contar la historia de que estuve trabajando cuatro meses, o tres meses, me suspendieron la serie que estaba haciendo. Volvimos con caretas, volvimos con un estricto protocolo para poder volver a grabar. Y lo seguimos a rajatabla y salieron dos que tres enfermos, pero de ahí en fuera la libramos todos, todos la libramos. Se puede, se puede, pero no sé, no sería irresponsable decir que la gente vaya al teatro o al cine en este momento. Ojalá haya medidas mucho más amplias de seguridad o que nos digan la verdad, mira, estamos en rojo, mejor no vayan no lo sé. Espero que pronto se alucine ese tema y que ya en unos breves meses estemos con la vacuna y todo cerrá. Ok, muchas gracias Marco. De hecho, Gustavo, de hechos, Colima, era lo que te preguntaba si ya se resolvió el tema de los contactos físicos en escenas de besos. No, pues este es lo que cuando regresamos a grabar se suspendieron escenas de sexo, de beso y de peleas o contactos físicos. cuando estábamos grabando unas escenas de sexo las tuve que hacer en green screen en pantalla verde para poder hacer las escenas donde besaba yo un cojín que era la muchacha. La besaba y así volvimos a trabajar. Se ve bien por la tecnología que ahora tenemos pero es bastante raro. Los actores lamentablemente o afortunadamente trabajamos con humanos. El director, el actor, el microfonista, el vestuario, el maquillaje, todos somos seres humanos, no trabajamos con computadoras. Entonces, se vuelve mucho más complicado este tema de que si yo vuelvo al teatro, no vuelvo al teatro, vuelvo al cine, no lo vuelvo. Se vuelve muy complicado pero creo que con medidas de seguridad y con tecnología pudimos resolver el tema de la serie que estaba haciendo. Teatro es otro boleto. Es otro boleto porque estás en vivo, estás en una sala cerrada, no lo sé. Por eso te digo que sea el 30% y ¿tú crees que le combina al empresario que su teatro sea el 30% con una obra que vale más de lo que cuesta? No creo que le salga. Bueno, es decisión de cada uno. Pues muchísimas gracias, Marco. Pues solamente saludar a la gente de Colima y te agradecemos por tu tiempo esperando seguir en contacto y que vengas a visitarnos próximamente. Claro que sí, gracias a toda la gente de allá. Y sí, de Falsa Identidad les puedo, vine para enero, febrero para Netflix, estará Falsa Identidad 2, estará en Netflix para que la puedan gozar por ahí, por Netflix. Ahorita está en Telemundo, entonces termina ya y luego la pasamos, la pasan en México. Gracias, muchas gracias a todos, gracias por el espacio, que tengan un bonito fin de semana, saludos hasta allá. Hasta luego, Gracias. Hasta luego, gracias. A ustedes, bye. Gracias a los medios, hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias.